Este 14 y bueno, lo estamos preparando a full, inclusive acotando un poco a lo que decía Liliana, también es una oportunidad para los papás que están interesados en que sus hijos ingresen o en los chicos que quieren ingresar, si bien van a tener el recorrido los días que Liliana dijo, está bueno porque ellos ya iban a ver directamente el producto de la escuela agrotécnica, ya lo van a tener a la vista desde todo lo que se produce en viveros, en huertas, bueno, panificación, todo lo que la escuela hace, así que también es una buena oportunidad para ellos. Recordamos días, horario. Sí, va a ser el viernes que viene, 14, a partir de las 4 de la tarde. Así que la invitación un poco también a la gente de Ricardón, a la gente de la zona que se acerque. Por supuesto, a los ex alumnos, ex profesores, por supuesto que sí, a todas las instituciones y organizaciones que también colaboran permanentemente con nosotros, que son muchas. Bueno, ya te digo, es una muy buena oportunidad para conocer lo que nuestros alumnos hacen. Una de las tantas cosas, como hoy charlábamos recién fuera de cámara, viste que los chicos te comentaba, estuvieron participando en Santa Fe Juega, con muy buenos puntajes, inclusive quiero aprovechar este medio para agradecer a Carcarañá, a la empresa Conecar, ¿no es cierto? Conecar. Conecar, que nos recibió a nuestros alumnos realmente de una manera muy agradable, muy generosa. una jornada durante todo el día, donde les mostró el predio, hicieron el recorrido, así que nuestro agradecimiento, porque fue de muchísima ayuda, nos sirvió muchísimo su hospitalidad. Sí, así que bueno, la invitación hecha para el próximo viernes. Para el próximo viernes, por supuesto que los esperamos ustedes también. ¿Espectáculo? ¿Van a ser algún tiempo? Sí, sí, los chicos están preparando, sí, sí, como siempre. Liliana, ¿queda algo más para acotar? No, bueno, recordarle la visita a IADA el 21 de octubre y el 14 ahora de octubre, la fiesta de la identidad, es decir, son las dos fechas que para ahí la gente que está interesada y quiera venir a colaborar. El 14, bueno, va a haber, es decir, los chicos están preparando, han faenado lechones y bueno, va a haber lechón asado, pollos que se crearon acá que se van a vender, han hecho bondiola, todo lo que sea, panificación, dulces, tortas, bueno, así que van, pueden, es decir, ese día también se venden choripanes, hay chorizos para vender, es decir, hay de todo, y bueno, verduras, que las huertas de los chicos de primer año, es decir, los papás vienen a ver lo que han hecho sus hijos durante el año, es decir, bueno, es una fiesta, es decir, para nosotros es, como diríamos, el corazón de la escuela, porque es cuando abrimos las puertas y estamos compartiendo con toda la comunidad este momento, así que bueno, los esperamos a todos.